¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de volar! ¡Tres, dos, uno, a jugar! ¡Muy bien! ¡Así se vuela! ¡Excelente! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡Vamos por más insignias! ¡Necesitas ocho insignias para ganar! ¡Tú puedes! ¡Vamos por más insignias! ¡Ten cuidado de no tropezar con los hilos de los cometas! ¡Ya falta poco! Si notas que es muy complicado tomar la insignia, espera la siguiente Muy bien, así se vuela ¡Excelente! ¡Sigue así! ¡Estupendo! ¡Qué bien lo has hecho! Conseguiste las insignias y recorriste la gran muralla china ¡Qué bien! ¡Lo lograste!